Bienvenidos, en esta clase vamos a crear el componente para nuestra página de login. Entonces en la consola, en el terminal, vamos a abrir una pestaña como siempre y con el comando ng-generate-component, también lo podemos abreviar a ng-g de generate y c de component. Vamos a dar la ubicación, por ejemplo, vamos a crear un nuevo directorio dentro de src-app-usuarios y dentro de usuarios vamos a crear este componente de login. Y con la bandera, menos-flat igual true, simplemente para que cree este componente login dentro de usuarios y no cree otro directorio login dentro de usuarios, enter. Este warning no le demos importancia ya que de forma global tengo instalada una versión de Angular un poquito más actualizada que la del proyecto, pero en realidad no afecta en nada, así que no se preocupen. Bien, dentro de app se creó la carpeta usuarios, la vamos a revisar. Acá la tenemos, al mismo nivel que clientes, por ejemplo. Y acá tenemos el componente login. Vamos a quitar el spec, también la hoja de estilo, ya que por el momento no lo vamos a utilizar. Vamos a abrir la clase component. Como quitamos la hoja de estilo, tenemos que quitar, eliminar esta configuración, este atributo, styles, urls del component. Y en caso de que lo ocupemos, lo podemos dejar, no hay ningún problema. Lo siguiente es crear un título. Iniciar sesión, o como le queramos llamar. Por favor, sign in. Vamos a guardar. Lo siguiente es crear una ruta para este componente, para que se pueda acceder a través de una URL en nuestra aplicación con Angular. Pero ya sabemos que dentro de AppModules tenemos las rutas. Básicamente podemos copiar cualquiera, da lo mismo. O incluso la podríamos escribir a mano. Acá el componente login component, que tenemos registrado de forma automática cuando creamos con el comando ng-generate. Y acá la ruta sería simplemente login. Vamos a guardar. Y lo siguiente es ir a la plantilla y tenemos que crear nuestro formulario. Lo vamos a anidar dentro de un cart, o un panel de Pustra. Recuerden que tengo instalado un package que se llama emet, que me permite simplificar la creación del HTML. Por ejemplo, simplemente escribo div y con tab me genera el elemento. Entonces acá vamos a tener una clase. Cart. Y le damos un border del color primary. Bien, y dentro de este panel vamos a tener otro div. También con el punto podemos indicar los estilos. Si fijan, de forma automática crea el elemento con la clase cartHidden. Y acá con las dobles llaves para interpolar variables, strings. En este caso el título. Y luego tenemos el cuerpo. El cartBody. Perfecto. Y ya tenemos nuestro panel. Dentro del cartBody vamos a tener el formulario. Simplemente con form. El action acá no se ocupa. Lo vamos a cambiar por el método. Del tipo post. Y acá vamos a tener tres grupos del formulario. Tres elementos. Uno para el username, para el password y el botón. Entonces básicamente son tres div. Vamos a crear uno con una clase, formGroup. Y con tab. Perfecto. Pero además va a tener otro estilo. Que se me olvidó colocar. El tamaño, la medida de la columna. La proporción. Y dentro vamos a tener un input. También con el estilo típico formControl. Con un name. Un nombre de parámetro. También con un id opcional. Y con un placeholder. Para indicar algún texto dentro del input. Bien. Vamos a copiar. Vamos a replicar esto tres veces. Y lo vamos a modificar. Entonces primero el nombre. Username. El id también. Y el placeholder también. Pero en mayúscula. O le podemos colocar nombre usuario. Como queramos acá. Ya que es la etiqueta. Básicamente. Pero si el nombre del parámetro y el id. Tiene que ser username. Acá va a ser password. Y acá también password o contraseña. O como le queramos colocar. Acá el type. El tipo es password. Luego tenemos el botón. Entonces el tipo sería submit. Acá los estilos son distintos. Vamos a cambiar a btn. De botón. btn large. Un botón grande. También le damos un color. Recordemos que el primary. Es como de color azul. Y finalmente block. Vamos a quitar el name. El id. El placeholder también. Le vamos a colocar valor. Login. Perfecto. ¿Qué nos faltaría? Opcionalmente. En el username. Le podríamos colocar autofocus. Para que el cursor se posicione de forma automática. Dentro del campo del username. Cada vez que abramos la página del login. Autofocus. Simplemente autofocus. Va a quedar en true. Y también para validar. Require. Y también por supuesto. El password. También va a ser requerido. Con require. Y guardamos. Ya estamos listos. Entonces vamos a levantar. Nuestro proyecto. Con ng serve. Y también recuerden tener el backend levantado. Entonces vamos a ejecutar acá. Login. Y acá tenemos nuestra página. De inicio de sesión. Se fijan. El botón. Es del tamaño. Del contenedor padre. Tenemos el username. Y el password. De forma automática. El autofocus. Queda dentro del username. Acá tenemos el título. Por favor. Sign in. O iniciar sesión. Como le queramos llamar. Y ya tenemos listo. Nuestro componente login. Obviamente tenemos que continuar con. Implementando la seguridad. En el frontend. Antes de terminar. Vamos a agregar el botón. Para iniciar sesión. En el layout. En el header. Pero antes. Dentro del cart. Vamos a agregar otro estilo. Le vamos a colocar. Text center. Vamos a guardar. Y lo que hicimos fue. Centrar. Acá el título. Pero bueno. Es opcional. Da lo mismo. Ahora sí que nos vamos al menú. Nos vamos al header. A la carpeta header. Al html. Ya es lo que nos interesa. Vamos a quitar todos los links. Que en realidad. Lo teníamos solamente de ejemplos. Vamos a quitar todo. También vamos a quitar acá el formulario. Vamos a tener un UL. Este UL va a tener una clase. O un par de clases. Específicas. Una sería Navbar. Es un menú de navegación. Ya que está en paralelo al otro. Si se fijan acá tenemos. Nuestro Navbar principal. Que va a estar a la izquierda. Y este de acá. Va a estar centrado a la derecha. Entonces Navbar. Write. Acá adentro. Vamos a tener un Lee. Y dentro del Lee. Vamos a tener un link. Elemento A. Un href. Con la clase Btn. Un botón. Además va a tener un color. Outline Primary. Es decir que esté enmarcado. Con un borde azul. Entonces Btn. También va a tener otra clase. Btn Outline Primary. Y Tab. El href. Lo vamos a cambiar. Por el Router Link. Podríamos copiar cualquier Router Link. Que tenemos arriba. Lo cambiamos. Lo reemplazamos. Y acá por supuesto. Iría Login. Y solo nos faltaría. El texto. Sign In. O Login. El texto que le queramos colocar. Perfecto. Guardamos. Y vamos a ver como queda. Si se fijan. Tenemos un menú. De navegación. Principal. Que va a estar siempre. A la izquierda. Y tenemos acá. El centrado. A la derecha. Con nuestro link. Para iniciar sesión. Por ejemplo. Si nos vamos a directiva. A clientes. Sign In. A la página Login. Quedamos hasta acá. Nada más. Nos vemos.